Ante la alerta a través de las redes sociales sobre intento de levantones de mujeres a lo largo de la ciudad en zonas distintas como Villas del Sol, La Colosio y CTM, la regidora para la Igualdad de Género, Samaria Angulo Sala, hace un llamado a las víctimas y testigos denunciar estos hechos a las autoridades. Lo importante es que las personas que realmente se han visto o han tenido este tipo de situaciones vayan y denuncien. Sé que es muy difícil porque todas dicen que tenemos miedo, no confiamos en nuestras autoridades, pero es importante que denuncien, que denuncien ante las autoridades, que se vayan a las instancias municipales o con una servidora para poder canalizar y hacer el acompañamiento que se debe de hacer. Alertó que sin una denuncia oficial estas acciones no pueden ser investigadas. En consecuente, reconoció que al municipio le faltan acciones más contundentes, como mejorar la seguridad pública y que la ciudadanía confíe en los elementos, así como también mejorar el alumbrado público. Destacó que actualmente las mujeres en el municipio no se sienten con la seguridad de caminar en las calles, por lo que llamó a todas a acercarse a las oficinas de la regiduría para cualquier tipo de apoyo y acompañamiento legal. Las mujeres se manifestaron, se sienten aludidas, no se sienten con la seguridad, con la seguridad de caminar en las calles, porque no solamente es el hecho de Bianca, un feminicidio más, sino otros hechos que se han acontecido dentro del mismo municipio de solidaridad, como en estos momentos se está generando esta psicosis de los temas de los levantones o los intentos de levantones. Entonces, esto es a falta de la seguridad pública, la falta del alumbrado, la falta de acciones específicas por parte de los gobiernos. Estoy hablando de los gobiernos municipales, que también se caen en la parte preventiva, en su policía municipal, y es importante coordinar acciones más, más, más contundentes para que las mujeres y los hombres también se sientan protegidos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.